Una historia compartida es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti amor es no vivir Vivir sin ti amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti amor es algo mas que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mi La historia Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca pesa amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscar refugio en la nostalgia es como amarte a distancia amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Dicen que el alma se endurece cuando ha sufrido muchas veces amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Un camino se me cierra y un silencio que me aferra amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti amor es no vivir Vivir sin ti amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti amor es algo mas que sufrir Vivir sin ti amor es ver la cara del destino riéndose de mi Vivir sin ti amor es algo mas que sufrir Vivir sin ti amor es algo mas que sufre Tu eras woman es algo mas que sufrir Ou en mi la cara del destino riéndose de mi Tampar取me mi